Bueno, y la primera pregunta que tengo va dirigida a Agustín. Y dice, ¿cree que los cultivos industriales productores de aceite tendrán importancia en el corto plazo en la producción de combustibles? Sí y no, depende del costo. En definitiva va a depender de la cantidad de guita que cueste producir el kilo de aceite que voy a poner para hacer el combustible. O sea, técnicamente yo puedo usar aceite de jojoba para hacer combustible perfectamente, es carísimo. Prefiero seguir extrayendo petróleo. Pero sí, que van a tener importancia seguro, seguro van a tener importancia en la medida en que así como cada vez comemos más, cada vez usamos más combustibles y en algún momento se van a empezar a terminar y se va a sentir. Así que seguramente los aceites tengan importancia en la producción de combustible no demasiado lejos en el tiempo. Tengo una pregunta acá que no va dirigida a nadie puntualmente, la puede contestar cualquiera o el que más sepa o el que más le divierta. ¿Cuál es la situación actual del olivo? Ah, qué pregunta. Yo voy a dar la... A ver, hay dos creas olivícolas, de ahí es donde tenemos información. Algunos de esos creas forman cooperativas con Daniel, así que le paso después a él para la parte comercial. No te crees que te ibas a llevar de arriba. La verdad que la situación es muy, muy complicada. Hoy la olivicultura, estamos en una situación de... Vuelvo a los orígenes. Muchos de esas oliviculturas, como bien dijo el ingeniero, se iniciaron con diferimientos impositivos, con un objetivo que no era ni productivo ni de largo plazo, era de corto plazo y para pagar menos impuesto a las ganancias. Con lo cual el diseño original de muchas de esas plantaciones hacen que directamente sean hoy inviables en términos económicos. Además de eso, el costo de mano de obra, de poder cosechar una parte de eso, sobre todo pensando en términos de aceites, es muy bajo de productos industriales. El resultado, perdón, el costo es altísimo, tenemos menos población inmigrante que ha venido para hacer ese trabajo, que hay pocos locales que lo quieren hacer, básicamente porque no pueden acceder a llevarse la moneda, porque son los mismos que después te van a trabajar allá la chía. Entonces los pesos allá no sirven. Y hablar de quechua hacen pesos, tampoco. Entonces, bueno, eso generó un problema particular este año que no habíamos tenido antes en el sistema productivo. Los únicos que hoy están siendo de alguna manera viables son aquellos planteos que fueron pensados desde el punto de vista agronómico e industrial desde el momento inicial, que tienen altísima incorporación de tecnología con cosecha mecánica para lo que es industrialización y cosecha manual muy selectiva y cuando aplican la más alta tecnología para poder estar después en los ajetes que usamos y compramos en el supermercado. Son pocas las cooperativas y las marcas que lo pueden hacer. Y hoy tenemos además de esto una situación bastante particular con los cultivos de novales tradicionales, como se hacían hace 150 años en otras provincias, que además le mete más ruido al asunto. En síntesis, desde el punto de vista productivo, el sistema productivo que se adaptó y adoptó tecnología en términos de resultados físicos es excelente, la calidad organoléptica de los que hicieron las cosas bien es muy buena, pero son muy poquitos dentro del volumen total de producción de aceituna en líneas generales. Los nichos existen, el que se adaptó, incorporó, sigue manteniendo la competitividad a pesar de, pero son la minoría. Bueno, para sumar un poquito lo que está contando Ricky, creo que es bueno hacer un poquito de historia, Agustín también lo ha comentado. En los años 90 apareció esta ley de diferimiento impositivo, una ley que era para Catamarca, San Juan y La Rioja, una ley que era la 22021. Esta ley lo que hacía era que todas las empresas de servicios que tuvieran ganancias, que tengan que tributar ganancias, lo podían utilizar para una actividad productiva bajo riego, que fuera el olivo, el nogal, ciruelos, eran varios de estos, forestación. Y hubo una... Mucha gente se puso a hacer, sin conocer, olivo. Y hoy está, les diría que está sobreofertado el mercado argentino de producción de olivo, y con el problema también. Ustedes piensen que España es el primer productor mundial de olivo, de aceite de oliva, donde también están con una crisis económica y es un producto que no es de primera necesidad. Y por lo tanto, tenemos un inconveniente bastante serio. Y también con lo que son las aceitunas de mesa, también ustedes vieron lo que le ha pasado a Nusete en este año, donde realmente la comercialización y con lo que veíamos, con las trabas de exportación y con un producto caro como el que teníamos, como por el tema, por el atraso cambiario, hace que vos no seas competitivo con el resto del mundo. Para Agustín. ¿Conoce algún proyecto que se cree que tiene poco futuro, como la Chia en su momento, pero en el que usted confíe? Sí. A ver, hay cuestiones que a veces son cuestiones de mercado. Influye también muchas veces la suerte o en el momento que se hacen las cosas. Para que se den una idea, hoy se está empezando a hablar bastante de la stevia como endulzante. Las primeras experiencias con stevia se hicieron hace 25 años en Paraguay. Un tío mío trabajó con stevia en Paraguay. Y la produjeron, la consiguieron hacer, todo. No tenían a qué vendérsela, no existía. Ahora apareció un grande como Coca-Cola haciendo un producto con stevia y a partir de ahí es que la stevia empieza a surgir. Hay muchos, digamos. No sé si algo tan marcado y tan rápido como la Chia. Porque la verdad que la historia de la Chia fue muy rápida, sobre todo en los últimos, te diría, 5 años. Pero seguro, digamos, en algún momento, de las que habíamos visto al principio, el Kenaf como fibra para hacer papel, en algún momento va a ser una alternativa, porque vos tenés una fibra para papel de un cultivo anual. O el guayule para caucho, cuando se empiecen a cavar los árboles de caucho en el Amazonas, también va a ser una alternativa, sin lugar a dudas. Debe haber un montón más, pero en general las empresas que se dedican a esto no son como los grupos CREA de Ricky que comparten mucho la información, sino que en general son cosas que se tienen en carpetas bastante guardadas. Así que hay muchas cosas que uno puede escuchar de rebote, pero no tener la certeza de que se estén haciendo. Bueno, y esta va dirigida para los tres. Pregunta si se está trabajando hoy desde el Estado para crear un ambiente más formal y transparente en el mercado fruto-hortícola. Paso. La verdad que, bueno, últimamente tenemos poca relación con... Así que no sabemos mucho, pero nosotros estamos proponiendo distintas cuestiones. Nosotros la informalidad creemos que nos perjudica a todos los que realmente quieren producir, trabajar en serio. Es inconcebible de que haya mano de obra, gente que esté trabajando, que no tenga una obra social, una asignación familiar. Nosotros desde nuestra parte creemos que hay que trabajar en una guía. Primero tenemos que unificar todo lo que es el tema de impuestos, hacer una especie de monotributo. Ustedes piensen que la mayoría de estos son agriculturas familiares. Y entonces, hacerle pagar, tributar ganancias, tributar IVA, ingresos brutos, tasas municipales, sellados, y todas estas cuestiones se le hace muy complejo para la persona. Si uno que tiene una administración ya le resulta difícil, imagínense para poder manejarlo con un contador a alguien que está hablando de una actividad intensiva, que está una hectárea, media hectárea, lo que sea. Entonces pensamos que lo primero, y esto se lo hemos propuesto en su momento, de trabajar en la unificación, hacer lo que sería un monotributo para que puedan estar tributando y estar dentro de la ley y salir de la marginalidad. Se está hablando también de algún sistema de guía verde para lo que es, para poder hacer algo de trazabilidad y poder ver a los centros de comercialización que se llevan y cómo se está comercializando, porque realmente lo que ustedes ven en el mercado central, por ejemplo, la mayoría de las actividades están en negro ahí. Entonces esto también les trae cuando el productor viene y no puede deducirlo, no puede trabajarlo, porque viene con todas las cosas en blanco, no le conviene venderlo ahí, llevarlo a una frutería, pero tampoco se lo compran. Entonces hay que empezar a trabajar en esta informalidad y ojalá que el gobierno escuche esto, aunque sea a otros que los escuchen, no a nosotros, pero que empiece un blanqueo y entren en la formalidad que va a ser el beneficio de todos. ¿Fue claro? Bueno, esta pregunta es para Ricky Negri. ¿Qué incidencia tiene la mano de obra en la producción hortícola y si hay grupos crea en producción hortícola? ¿Qué ciencia? ¿Qué incidencia? Es altísima la incidencia en la calidad del cultivo y del producto. ¿Por qué? Porque se siembra con la latita que mostraba Agustín, digamos, con otros formatos, hay latitas rojas, latitas verdes, algunas que son de plástico y no de lata, hay alta tecnología en eso, si puede ser lata de durazno, de sandía, de dulce de batata, con lo cual la mano de obra tiene una altísima incidencia en la calidad del cultivo y después en la calidad del producto. Y cuando el producto va más a mercados de mayor valor, por la segmentación, por la certificación, o porque se va a un supermercado, o porque se vende directamente en lugares de consumo de ABC1, para decirlo de alguna manera profesional, VIP o paquetes del otro lado, es más importante todavía la parte de cosecha y post cosecha en la clasificación, porque la clasificación es directamente en el lugar, y si se manda una macana el que está cosechando, fuiste. Y además, como les decía antes, el 45% se pierde en el transporte, con lo cual, también la calidad de la mano de obra en el transporte es importante. Si uno llega medio picadón un lunes a la mañana y revolea los cajones del tomate un poquito más fuerte de lo que debería, y porque se fue al boliche de... no queda ni un tomate comercializable de eso, con lo cual es altísima demanda de mano de obra, altísima demanda de calidad de mano de obra para todos los productos. Para la pregunta si hay creas hortícolas, no, no hay creas hortícolas, si hay creas frutícolas, creas hortícolas hemos hecho algunos intentos de trabajar en conjunto con algunos de los personajes de la sala en el Gran La Plata, y nos fue mejor con algunos otros intentos, con otros personajes en el cinturón hortícola de Córdoba, no como creas, sí compartiendo grupos de trabajo y la misma experiencia y entrenando a los asesores. Y el otro tema que tiene que ver con esto es que, solamente para decirlo de una manera, cuando Acrea cumplió 50 años, la mejor institución y el premio de oro cuando hicimos todos nuestros festejos se lo llevó el programa Pro Huerta del INTA por cómo estaba generando un desarrollo sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental de aquellos que trabajaban con respecto a eso, con lo cual no hay grupos crea en esta actividad. Hemos aportado metodología en este sentido y por ahí están grupos con otro nombre. Bueno, quedando preguntas, vamos a abordar las dos, por eso les voy a pedir y les voy a agradecer de ser cortitos, así ya vamos dando fin para seguir con el cronograma todo horario. para Agustín Sorondo, ¿qué tan importante es el marketing en la inserción de nuevos cultivos en el mercado? Importantísimo. A ver, es muy importante por varias cosas. Vos no podés, o sea, nosotros hicimos con la Chia, por ejemplo, hicimos toda la investigación y demás, pero aparte, digamos, esa investigación nos avalaba a poner ciertas cosas en una etiqueta que si no, no podés poner. O vos no podés poner cualquier cosa en una etiqueta. Vos no podés poner una etiqueta que es buena para tal cosa o para tal otra solo porque se te ocurra. Eso nos permitió a su vez acceder a medios de comunicación, a doctores que hablen del tema y demás. Nosotros trabajamos con una marca propia, una marca que va desde la variedad que usamos para sembrar, o sea, la variedad tiene ese nombre que es el mismo nombre que tiene el producto comercial. Así que sí, el marketing es importantísimo por parte, vos tenés que convencer a alguien para que consuma un producto del que nunca escuchó hablar. Digamos, no es que lo tenés que convencer de que use un jabón distinto, un detergente distinto o que coma tal o cual marca de fideos. Acá está diciendo flaco, tenés que comer esto que tiene este producto que no sabés qué es. Entonces, si yo no uso el marketing para de alguna manera poder explicarle al gran público o hacer incluso un poco de docencia de qué se trata lo que estoy intentando vender, no va a haber manera de que lo venda salvo que me vaya a un mercado de nicho, muy de nicho donde solamente los pocos tipos que sepan de qué se trata vayan y lo compran. Bueno, y... Muy bien de corto, ¿no? Sí, muy bien. La última pregunta es para cualquiera de los tres. ¿Qué demanda de ingenieros agrónomos tiene este tipo de producciones hoy en día? Creciente. Creciente en todas las actividades. Por ahí depende de la escala del lugar porque los agrónomos no solo tienen que estar en la parte de producción, sino en la parte de desarrollo de todo el conocimiento para este tipo de cosas. Para cuando el señor se fue a ver esas dunas, lo primero que vio fue las dunas, después dijo, ¿qué hago acá? El siguiente razonamiento fue, voy a averiguar, el tercero fue con quién hablo, el cuarto fue en qué biblioteca busco, y después se acordó de fisiología, de suelo, bueno, eso de suelo no tiene nada, pero lo mismo que una playa, pero enorme para pensar y desarrollar todas esas cosas. Y desde el punto de vista de producción, de la decisión genética y todo el trabajo en la genética de mejora de cualquiera de estas actividades, ninguno de los tres hablamos de biotecnología, pero en estas actividades hay enormes desarrollos en biotecnología, falta marketing en términos de biotecnología para algunos productos, pero es una condición necesaria para desarrollar, después a todas estas cosas hay que domesticarlas, multiplicarlas, alterar lo menos posible el ecosistema, pero para que se produzca de la mejor manera posible, transformarla en un cultivo que sea de escala y productivo, una empresa y un equipo de trabajo que aunque hable quechua y enseña a jugar al fútbol, eso es desarrollo y el agrónomo tiene mucha versatilidad para ese tipo de cosas, menos mal que no agarraste la guitarra, la agarraste, con lo cual enorme y creciente. Bueno, antes de irse y despedirlos, les pido por favor que se queden en Ratitín que va a hablar uno de los chicos de la Fundación de la Facultad y bueno, agradecerle a los disertantes y este aplauso es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.